Bueno, de última hora nos están informando sobre el asesinato de Gisela Gaitán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya. Miguel Ángel Puertolas, director de información en Guanajuato. ¿Cómo estás, Miguel? Se confirma el ataque y el asesinato de la candidata. Buenas tardes. Es triste, pero cierto, como lo comentas más, va muy buenas tardes. Gisela Gaitán, quien era la primera mujer representante de Morena en el municipio de Celaya y que era la candidata a la alcaldía de este municipio. Un municipio, sin duda, hundido en la violencia, fue asesinada el día de hoy. Nos están confirmando en estos momentos. No hay mayores detalles hasta este momento del móvil ni de la situación en la que se dio este ataque. Sin embargo, hasta este momento sabemos que Gisela Gaitán habría sido atacada a balazos en una concurrida avenida de este municipio. En este momento estamos teniendo contacto con autoridades, pero fíjate que hace apenas aproximadamente una hora ella habría mencionado en un medio digital que la seguridad es el tema más sensible para Celaya y fue abordado precisamente por la candidata que hoy Gisela Gaitán había presentado sus propuestas para mejorar la seguridad como la instalación de cámaras de seguridad, iluminación y rescate de espacios públicos. Fue custodiada por su planilla el día de hoy en este evento por la mañana en donde instaló un escritorio con tres sillas en donde dio a conocer estas propuestas apenas hoy por la mañana. Ya por la tarde de antemano se estaba dando a conocer justo este ataque en contra de la candidata y fue precisamente, nos están confirmando en estos momentos, en la comunidad de San Miguel Octopan. Esta comunidad de San Miguel Octopan es una comunidad donde se ha caracterizado por la alta presencia de personas del grupo del crimen organizado, principalmente identificados con el cártel local. También te puedo comentar que en este momento, bueno, pues ya personas de Morena, entre ellos la candidata al gobierno del estado Alma Alcaraz, está anunciando que, bueno, pues está consternada por la noticia y que en unos momentos más se estará dando un comunicado referente a esta información. Un hecho sumamente lamentable, Magda, porque, bueno, pues desafortunadamente esto ocurre justo a un día, el día de ayer, ya había una alerta que se había disparado con el amago de un grupo de hombres armados en contra de que, bueno, pues que le cerraron el paso al convoy de la candidata a Diputación Federal por el distrito 10 por Movimiento Ciudadano, Alda Pacheco Juárez. Esto ocurrió ayer por la tarde cuando salían del arranque de campaña del candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cortazar. Y hoy, hoy justamente está ocurriendo esta situación en San Miguel Octopan, en Celaya. Habrá que recordar también, Magda, que el pasado proceso electoral, esto en el dos mil veintiuno, la candidata a la alcaldía de Movimiento Ciudadano por el municipio de Moroleón, Alma Barragán, había sido, fue asesinada también y su hija, Denise García Barragán, fue quien tomó la candidatura y finalmente hoy es la presidenta municipal de Moroleón. Hoy se repite, otra mujer candidata a una presidencia municipal, en este caso Celaya. Ya decía yo, el municipio, pues, complicado en estos momentos por la alta cantidad de hechos de violencia que se han registrado. Hoy es el escenario del asesinato de la primera mujer candidata a la presidencia municipal por Morena en este municipio. Repito, esto ocurrió hace unos momentos en la comunidad de San Miguel Octopan, una comunidad, pues, caracterizada por la violencia y por la alta presencia de grupos delictivos, que de hecho, déjame decirte que, pues, desafortunadamente en este lugar, bueno, pues, ya habían realizado, bueno, desafortunadamente las autoridades han realizado varios operativos donde, como ya te decía, pues, han detenido a personas del crimen organizado. Entonces, pues, en este momento estamos al pendiente de lo que ocurra con, en este momento, allá en Celaya. Así es, atentos a lo que digan las autoridades, el propio gobernador Diego Sinue, que se exprese al respecto y por lo que comentabas, todos estos puntos que nos dabas a conocer y que nos recuerdas de lo que está sucediendo en Guanajuato. Es precisamente por eso Miguel Ángel Puertolas, nuestro director editorial en aquella plaza en Guanajuato, que es uno de los estados que se consideran de alto riesgo de violencia electoral, principalmente sustentado por esta violencia que se ha ejercido a nivel general por la intervención de varios cárteles y que no se ha podido solventar la seguridad para ningún ciudadano, sobre todo en esta región a la que hacías mención, y también está cobrando, pues, la violencia en este momento, pues, el riesgo y pone en riesgo a quienes, pues, tienen aspiraciones políticas en diferentes municipios. Y, pues, sí, Miguel, vemos en las imágenes que aún, pues, se ve esta motocicleta que probablemente tenga algo que ver con este atentado, con este asesinato de la candidata. Que vamos a repetir en este momento el nombre para quien está apenas sintonizando Milenio Televisión. En este momento podemos decir que Gisela Gaitán ha sido asesinada, la candidata que pretendía llegar a la alcaldía de Celaya por el partido Morena. Y, pues, vemos esas imágenes, sí, Miguel, Miguel Ángel, todavía confusas, en donde hay precisamente esta confusión y no se puede todavía, digamos, establecer, pues, qué fue exactamente lo que sucedió, Miguel. Mira, todavía en estos momentos apenas se está fluyendo la información. De hecho, el momento en el que iniciamos este enlace fue justo cuando, pues, se daba a conocer la lamentable noticia. Está, pues, desafortunadamente fluyendo en estos momentos lento a la información, pero en cuanto tengamos más datos, daremos a conocer detalles de lo que está ocurriendo en este momento en el municipio de Celaya. Habrá que mencionar que, bueno, pues, el pasado proceso electoral del 2021 fueron asesinados, pues, cuando menos dos aspirantes a las presidencias municipales, en este caso un panista, en el caso del municipio de Juventino Rosa, que también está ubicado en esta zona caliente del estado de Guanajuato, donde predomina la presencia del cárcel Santa Rosa de Lima, y la otra fue, pues, Denise, perdón, Alma Barragán, que fue la candidata en aquel entonces de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Moroleón, y, bueno, pues, ya en este en este hecho pierde la vida asesinada la candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya. ¿Quién es Gisela Gaitán? Bueno, pues, ella es una abogada, o ella era, perdón, ella era una abogada litigante que había dedicado al menos sus ocho últimos años de trayectoria profesional a la militancia política. Su primera incursión fue en el Partido Revolucional Institucional y posteriormente se afilió a Morena, Gisela Gaitán ocupó puestos importantes como vicepresidente de la mesa directiva del Consejo Nacional Juvenil del Partido Revolucionario Institucional, y, bueno, pues, en el dos mil dieciocho renunció al Partido Revolucionario Institucional para incorporarse a Morena desde ese entonces, militó activamente en el partido, y, bueno, pues, en la actualidad, además, es consejera estatal de este partido allá en Celaya. Gisela Gaitán, bueno, pues, ha tenido una trayectoria importante dentro de la política y, además, ella llevó sus estudios de derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y se graduó con la tesis titulada La adopción como violación a los derechos de niños en matrimonios de homosexuales. Esa fue su tesis para graduarse como abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta es la trayectoria que tuvo Gisela Gaitán, quien, bueno, pues, desafortunadamente, como le dimos a conocer hace unos momentos, perdió la vida asesinada en estos momentos en la comunidad de San Miguel Octopa. Así es. Bueno, pues, Miguel Ángel Puerto, las lamentamos mucho, por supuesto, esta información y la situación en la que está metida en la actualidad Guanajuato, sobre todo en estas regiones. Por supuesto, estamos muy atentos a la información que vayas recabando, Miguel Ángel. Te agradecemos mucho, nos pongas al tanto y, pues, cuando hablen las autoridades también para saber qué fue exactamente lo que sucedió en este atentado, en este ataque y asesinato de la candidata de Morena, alcaldía de Celaya. Gracias al director editorial de Emiliano León, Miguel Ángel Puerto. ¿Cuánto las estamos atentos cuando lo dispongas? Queremos atentos, Magda, con todo gusto y en cuanto haya actualización de la información la daremos a conocer en unos momentos. Gracias. Buenas tardes.